Comienzas tú, Perla, a partir de ahora, ¡ya! ¡Hombre, guitarra, llorando a la luz! ¡Tiempo, Perla! ¡Yaki! Hoy que te hago tanta falta, ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que habías tenido Que a mi madre y a ti solo quería ¡Gracias, tiempo! ¡Ferla, Yaki! ¡Arturo López Gavito! ¡Que ha decidido el panel de críticos y de maestros! La decisión de maestros y de críticos Es que quien ha perdido en este duelo de voces es Perla ¡Perla pierde! ¡Gana Yaki!